Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Viernes de la tercera semana de cuaresma El Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34 En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le respondió El primero es, escuche Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos El letrado replicó Muy bien maestro tienes razón Cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús viendo que había respondido Sensatamente le dijo No estás lejos del reino de los cielos Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias a la pregunta de este buen letrado Sabemos a cual de los numerosas normas que tenían los judíos Más de 600 Le daba más importancia a Jesús La respuesta es clara y sintética Dice él Amarás al Señor tu Dios Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos Dice él Los dos mandamientos no se pueden separar Toda la ley se condensa en una actitud muy positiva Amar Amar a Dios Amar a los demás Esta vez la medida del amor al prójimo Es muy cercana y difícil Como a ti mismo Como a uno mismo Porque a nosotros sí que nos queremos Y nos toleramos Pues así quiere Jesús que amemos a los demás Una de las cosas que nos sorprende Es que cuando hacemos nuestro examen de conciencia Empezamos siempre con el segundo mandamiento Y normalmente lo malo que hacemos Y pocas veces nos ponemos a reflexionar Si realmente estamos cumpliendo con el primero Ya que está en la base de todos los demás ¿Te has puesto a pensar sobre cuánto amas a Dios? La ley nos dice que se debe amar a Dios Con todo el corazón Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Pero ¿Cómo? ¿Qué significa esto? El problema del amor es siempre el punto de referencia El cristiano tiene como único punto de referencia a Cristo Es decir Al amar tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hizo Hasta dar la vida por el ser amado El mandamiento expresado por la ley y por Cristo Implicaría dar la vida por Dios Pero no vayamos tan lejos Preguntémonos hoy ¿Seríamos capaces de dejar de hacer algo que es pecado por amor a Dios? Si no somos capaces de dejar el pecado por amor a Dios Mucho menos lo haremos Mucho menos lo haremos de donarle toda nuestra mente Todo nuestro corazón y todo nuestro ser Para que nuestra vida encuentre su gloria Haremos bien en escuchar y saber orientar pues nuestra vida Según lo que Jesús nos ha dicho Que es lo principal El amor Preguntémonos sinceramente si nuestra vida está organizada según este mandamiento Tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen hombre Diciéndonos que debemos rezar más o bien ofrecerles tal o cual sacrificios Pero le dijo y nos lo dice ahora a nosotros Que lo que debemos hacer es amar Y eso es lo que más nos cuesta en la vida Se entiende amar gratuitamente Sin pedir nada a cambio Entregando nuestro tiempo Interesándonos por los demás Hacerles el bien Perdonando Sirviendo Es una consigna que nos ocupa las 24 horas del día Y los 7 días de la semana Una vez más Hemos de recordar que antes de ir a comulgar con Cristo Se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado Como representantes de todos los que encontraremos a lo largo del día de nuestra vida Comulgamos con un Cristo que entregado por los demás Para que vayamos aprendiendo a amar A entregarnos y a hacer pan partido para los demás La cuaresma consiste en seguir el camino de Cristo a su Pascua Y ese camino es de entrega De amor total Que tanto amas a Dios Demuéstralo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones